Ok, y así queda entonces... ¡Es Daddy! ¡Es Daddy! ¡Daddy! ¡Daddy! ¡Hola chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh my God! ¡Mira este! ¡Esta está más grande! ¡Creemos esta! ¡Este! 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 A ver... ¡Más y más allá! ¡Mamé! ¡Mamé! ¡No! Es que fui a ver la papaya y está gigante! ¡Venga mira para que la vean! Salió un ratito para ver cómo iban mis frutas y la papaya está gigantesca y me da una pena porque pensé que mi mamá iba a alcanzar a cosechar papayas o mangos pero los mangos me lo robaron eso ya les sabré en TikTok y las papayas están gigantes y no quiero que ella más se vaya antes de verlas ¡Miren! Ahorita salí porque uno de los tronquitos como que está medio de caída a ver si salga para que que no vaya a escaparse más me acabo de fijar mami y es... no me he dado cuenta que estaban tan altas sí, está en el que yo... allí es de mi piezo y saqué dos florcitos mire ahí están... pero no la ha visto desde acá no, yo ya... mire esta de acá esta es la papaya de Jim mire 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 ahí está el otro también está grande grande alto está este está... este está bien alto ¡Eso! mire! Esos papos ya tienen que separar con las escaleras sí, con escaleras tranquilas mire las de acá ¡Ay mami! mire qué bonita mi florcita! mire... mire... esto es lo que se había arrancado esto hay que dejarlo adentro para botarlo no, no, porque si lo dejamos afuera se puede volar y puede golpear algo no, tengo lo con usted ahora que entramos lo llevamos no, diga darle esto sí, sí, cuando después... es que se habrá movido siempre... es que estas son así florecen y se caen esta de acá también se golpea esta de acá también había florecido y se... no es que son así florecen y se caen esta de acá mire también después se va a caer también bonita, no? mire acá he puesto los troncos ahí, digo porque con el aire se habían caído miren mami y mire las de acá están así acá hay uno que está gigante ajá, mire esta y ahí están gigantes mire, toquenlas sí mire este gigantesco este está más grande creemos esta más grande es este, este, este este, a ver mire estos tres son igual mire este, este y este también y acá, de acá son una y esta, mire más gigantesco este, como estamos del mismo tamaño del otro antes no estaban estas las de arriba, mire son nuevas y arriba ya están saliendo ya mire cuántas papayas mami sí jajaja jajaja nunca había visto tantas y esto, mami, esto de acá es un solo árbol cuando lo compramos, así chiquitos venían tres tronquitos nada más y dije, ay 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 en vez de comprar uno con un tronco solito compro que tiene tres tronquitos y mire cómo ha crecido qué gigantesco qué gigantesco qué grande y esta papayita está creciendo para arriba también y saliendo flores arriba sí cada flor ya tienes ajá la otra vez, yo los vi la otra vez todavía porque no he estado saliendo mucho hasta acá nada más estaban todas las de arriba es nuevo esas chiquitas son nuevas y acá abajo están saliendo, mire pequeñitas, mire acá sí y mire, y si las flores, mire todas las flores y de ahí va a salir más todavía de todas las flores va a salir nunca había encuajado tanto sí mire esta, esta ya está más alta que la que la palmera está más alto ya las papayas grandes y estas patas más grandes todavía no dan no, todavía todavía no me da fruta a mí les ha gustado que podía cosechar pero todavía falta eso acá yo le doy un mes un mes más o menos ya voy a empezar a cosechar papayas grande, no veo un montón de papayas chicos qué tal después de unos días estoy grabando vlog nuevamente he estado y bueno esto va a sonar como un disco viejo pero estoy ando full con tareas de universidad y no he estado grabando vlog pero les quiero contar que era un par de días mi mamá ya se va y obviamente pues todos estamos tristes sobre todo Jim que ha estado de viaje como dos semanas full también con bastante trabajo y pues no ha podido estar aquí en la casa con nosotros y también con pena él porque pues no ha disfrutado mucho de mi mamá por así decirlo y que creen esta noche Jim está llegando van a ser casi una ya es una de la madrugada yo estaba haciendo tareas y Jim en un ratito está llegando hacia la casa le dije que iba a tenerle preparado la cena y una de las cosas que a Jim le gusta además de mi pasta roja es la carne así que sí es súper tarde para comer carne pero Jim ha estado dos semanas que viaje comí en restaurantes delivery y quiere algo casero y bueno no es que me lo haya pedido en sí pero yo sé que siempre quiere algo casero así que dije no importa Jim en la madrugada yo te cocino no te preocupes así que en un ratito llega tengo aquí este steak tengo arroz pero creo que le voy a hacer una ensalada mejor porque creo que el arroz con la carne ya va a ser demasiado pesado para comer de noche a estas horas pero es que Jim dijo que va a llegar con hambre porque pues ha estado todo el día de aeropuerto en aeropuerto y pues de hecho que quiere algo casero así que ya los veo en un ratito cuando llegue Jim ok 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 no ven hey es Daddy es Daddy 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 hola chicos oh Dios despacio Maxi un beso un beso un beso un beso un beso a un beso un beso maxi ay bebé Maxi, daddy, mira daddy mira daddy hi Molly, Molly grab it, let me grab it oh my god, Maxi miriado ya, eso ya, calm down ok chicos, luego de la emotida bienvenida a Jim y aquí tengo su cena, steak, ensalada ahorita voy a traer la cremita su dressing salad el adrezo de ensalada y asumo que va a caer un Gatorade así que ya le sirvo esto a Jim lo que va comiendo él voy a continuar con una tarea que debo terminar y luego de eso ya no vamos a dormir así que así empieza este vlog y ya les estaré mostrando qué es lo que pasa en estos últimos días de mi mamá aquí en mi casa en Florida estoy mezclando el tinte porque le voy a pintar el pelo a mi mamá como despedida cuánto pelo se me está cayendo mira a mí también se me cae bastante el cabello bueno, ahora ya no mucho pero yo tengo poquito cabello tienes bastante cabello ok la mezcla ya está se mezcló bien rápido y este es el tinte que voy a utilizar este es el tinte que yo antes utilizaba esta es la segunda vez que le pinto el cabello a mi mamá la primera vez fue cuando recién casi llegó, ¿no? algo así la primera semana algo así que llegó fue cuando le pinté el cabello primera vez y ahora como usted ha estado más de un mes acá pues no mamá que ya rápido se ha pasado el tiempo como ya pasó más de un mes entonces hay que hacerle el retoque nuevamente igual castaño claro pero con esta marca así es como se ve el antes y ahora que le pinte vamos a ver el después ok y así quedó entonces Max está llorando porque hemos pedido delivery y creo que él piensa que el delivery ya llegó pero todavía no llega ok mami ya es todo su cabello ya ahora sí la bolsita la infaltable bolsita a ver si la voy a llamar ok Maxi me cayó la boca porque sí había llegado a la comida él estaba llorando yo pensé que estaba llorando por las curas y sí wow this is heavy Maxi te viste cuentejito ok this is how we do it crack crab fish onion rings onion rings oh my gosh oh my god acá tenemos el plato principal oh my gosh oh my gosh and I ordered corn and potatoes extra wow esto sí voy a poner en dos platos grandes para nosotros y garlic noodles pasta con cremita de ajo aquí tenemos más cremas 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 oh la tarta oh my gosh que rico I got your tartar because I like that with fish mami mire mire así lo traen la comida mire ah y todo en bolsa si no no en este es but you take that out ajá mire viene el corn y la comida en sí acá y este es pescado pescado con cebolla con aras de cebolla este es langostinos con papita frita si y el otro es de esta pasta es muy rico así es es un que cual es este con twist en la bicicleta un casco si ay ay mamitas 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 ya se va mañana molly mañana se va la mamita no don't tell her I'll empty all this trash out tonight ok oh my gosh look at this so good oh and a and a plate este se llama este es el monday or el wednesday monday lunes el platillo tiene un día lunes martes miro jueves viernes el platillo que se llama lunes es el que me gusta más porque tiene oh aparte ese choclo pedí ese choclo extra ok viene choclito papitas langostino chorito y cangreja mire la salsita es bien rica ok vamos a comer y esta es la comida slash despedida de mi mamá comida cena de despedida íbamos a salir pero el tiempo ya no alcanzó yo le pinté que voy a mi mamá así que es como 40 minutos hasta que lo enjuaguemos yo tengo que hacer mi última tarea así que el tiempo no nos va a alcanzar entonces decidimos quedarlos y ya me dice que no nos preocupemos que ya la próxima vamos a la playa porque queríamos ir a ver el mar pero pues ni modo ok entonces vamos a cenar cena de despedida aquí en la casa con Maxi Molido por una parte mejor para no dejarlos solitos a ellos y ya eh a sanitaria empacar voy a empacar súper ligero en esta ocasión porque pues prácticamente voy a estar un día nada más en Lima aprovecho un poco de ketchup nos han puesto un montón de fideos estoy moviendo esto look at me I'm moving this mhm it's a lot oh yeah they just pack it we could get this in a shrimp basket and it'd be plenty for us I'm going to put it here ok eso pescadito arroz y cebolla langostinos papitas fritas choclito y la crema tártara eso va a ser para la gym Ico y mamá vamos a comer esto y también obviamente fideito ese fideito es riquísimo 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 oh my god this is so cute we will miss you show that show her that que bonito oh my god que hermosa torta we will miss you oh puede ser si Maxi que bonito detalle para mi mamá mami mire jim le compó no le compró esta sorpresa ay dice we will miss you te vamos a extrañar ay muchas gracias ay con el tinte mancha si it's ok donde está la bicicleta que bonito es helado ah es torta de helado si hay que ponerle la refri de una vez para que no en el congelador lo voy a poner en el garaje después que cenamos oye bandín no va a poner después que cenamos ya acabamos ortizas molly trust me trust me my daughter trust me trust me oh molly me voy a poner un poquito en su plato ahí está para molly express maxi caramba no me hagas eso hijo ya está que rica su pastita mmm esta es entonces esta es la cena oh my god una un platter papita choclito langostinos chorito pastita acá también y acá tenemos me lo voy a decir ya que ella si quiere cogerse otro choclito más que agarre acá hay las papitas y los langostinos también que agarre lo que desea de acá y de acá también mega delicioso todo esto es prepestado es una marina a ver si quieren pero aquí está mami ya está venga mire este cangrejo choritos langostino papita esto y el choclito pasta acá hay el pescado pescado este así arrebozado con langostino no con arroz de cebolla y acá hay langostinos con no perdón esto es al revés el pescado con arroz de cebolla la tartara es para comer con el pescado y aquí es papita frita con langostino así arrebozadito también si quiere y coja acá también ya qué delicia ok ni termino de alistar todo para empezar a comer y Jim ya quiere torta mire mami como le torta por dentro max no es helado pero ese tiene razón es como ese helado bien duro maximilia ¿por qué hace esos sonidos tan raros hijo ok ahora sí voy a comer ahora sí recién voy a poder comer ahora sí chicos provecho max eso es para mí provecho vamos a ver